¿Cómo Puerto Rico puede tener crecimiento económico sin estar bajo el dominio de los Estados Unidos? Con la independencia pondremos en marcha los proyectos de desarrollo económico que ha propuesto el PIB por mucho tiempo. Por ejemplo, la promoción de una moderna industria local de medicamentos bioequivalentes, el destinar 800.000 cuerdas para agricultura en un proyecto que vaya de la mano con el procesamiento de alimentos y la gastronomía, la creación de una industria de bienes post-consumo que aproveche los 150 millones de dólares en materiales reciclables que se pierden en los vertederos, la ampliación y diversificación del turismo y sobre todo la transformación real de la Autoridad de Energía Eléctrica. Solo con la independencia podremos echar para adelante, mandar en nuestra casa y unirnos al mundo.